en la que hay corillos sean bienvenidos todos a un podcast más del control de show antes de empezar este podcast cabrones como siempre le digo no se olviden de suscribirse compartan denle like comenten y nada vamos a partir este como siempre digo en todos los podcast este apoyen este contenido para seguir apoyando artistas nuevos como el que tengo hoy hoy siento que un día especial el porque el pana que voy a estarle entrevistando a pesar de que un artista un cantante un rapero que viene durísimo es de mi pueblo guayanilla so que es la que hay que andar o que en lo que es un placer que en riel que en del como quieran llamar a tu sabes baby bendiciones siempre haces por la oportunidad por encima otra duro papi quiero quiero tengo este tengo bastantes preguntas este somos de generaciones diferentes pero yo es un poco de ti verdad por personas que conocía y me han hablado de ti inclusive escuchó tu música pero como que en riel se interesa en la música claro claro buena primera te cuento el interés desde pequeño desde niño siempre ha estado el interés cuando yo tenía para hacerte exacto como cinco o seis años mi sueño era pertenecer a la banda de guayanilla simplemente eso qué que pasa es que poco a poco voy creciendo me envuelvo en la escuela me envuelvo en el deporte jugué béisbol hasta el año pasado entiende y logré estar en la banda que era lo que me gustaba le cogí el cariño a la música siempre no puedo hacer nada sin música entiende y siempre me me ha gustado si estoy enojado escucho música para trabajar música en el carro música me la vivo en el cuarto solo música me entiende la música está en mí y gracias a dios todo fue como que repentino ok so un día de la peste por decirlo de alguna manera este te levantaste y dijiste mera mano ya cumplí a cumplir mi meta que era meterme a la banda de escolar de guayanilla este voy a cantar o cómo fuese entonces ese paso para ese paso a la música fue una cosa que si todo fue como que repentino el paso a la música fue otra cosa repentina ok eso sí yo llevaba escribiendo desde séptimo grado de que escribiendo mi corito para mí mis cositas tenía un pana que cantaba me entiende y decía mira yo cambiaría esto siempre en bajita nadie sabía que yo cantaba ni escribía ni nada qué pasa no sé si te acuerdas de la de la tiradera de jay corté y brian mayer sí claro pues yo tengo un grupo de amistades y ellos brian mayer nunca tiró entonces un primo mío me dice que andar vamos a hacer algo yo sé que tú le metes vamos a tirarle un chanteíto un 8 un 16 a brian mayer ahí nosotros aquí en grupo es qué pasa que yo estoy le digo estoy ocupado haciendo algo dame unos 5 10 minutos yo lo escribo y te lo envío piché lo que estaba haciendo me puse a escribir se lo envío y él lo envía al grupo y todo el mundo en el grupo diablo baby le apretaste que duro y no sabe que te escribía no sabía esto y yo papi sí yo lo hago pero es para mí normal pues qué pasa pues que yo me fui para allá afuera y la música nunca fue como una salida para mí nunca siempre he tenido cuatro siempre he tenido cuatro puntos en la escuela y en el béisbol llegué a firmar llegué a firmar colegial pero por pasiones de la pandemia no no se me dio ok ok sí que tal vez hubiera sido un otro prospecto en el deporte en el béisbol exacto que la música nunca fue mi como mi salida nunca lo vi así si me gustaba me gustaba la pendeja y todo pero nunca lo vi así entonces pues qué pasa pasa lo de el béisbol no se me dio yo viajo para puerto rico en una depresión cabrona y el primo que el mismo primo que me pidió algo me dice vamos a hacer el freestyle el de diablo el de me complace amarte lo hago el de disfruto el de disfruto lo hago y él me dice diablo lo quedó cabrón yo se lo envío a él solamente y él pega regalo y un día estábamos en la piscina en casa de mi tía y estábamos todos borrachos ya estábamos par de tragos par de cerveza encima y él me dice qué tal vamos a grabar el vídeo del challenge de disfruto pero el flow como freestyle manía o sea un telefonito y tú tirabas tu corte ese flow así yo tiraba mi corte exacto pero era para nosotros solamente ok 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 pues me dice eso y yo borracho le digo pues dale vamos a hacerlo un flow freestyle manía una movida cabrona me voy a sentar en la balsa en la piscina y yo poner la música y yo lo canto y después va a grabarme de la orillita y quedó cabrón entonces pega enviárselo a todo el mundo y se lo envía a mi mamá casualidad mi mamá nunca me había escuchado cantar se lo envía a mi mamá mi mamá me dice que tú haces porque tú no me habías dicho antes que yo tengo un amigo que tiene una disquera él te puede ayudar y dije pues envíaselo pero no le digas que es tu hijo ajá ajá entonces mi mamá se lo envió y el muchacho le preguntó quién es le mete cabrón me gustaría hacer negocios con él esto de la prendeja mi mamá le dice es mi hijo y entonces mucha mi mamá le dice él no tiene canciones así en la calle ni grabadas ni nada solamente escribe pues qué pasa que mi mamá me lo dice a mí yo en el viaje de chamaquito artista me voy a firmar salí los otros días yo me voy a firmar me meto al estudio y dice ah dile que haga por lo menos tres canciones y para yo escuchar ok me meto me encierro en el cuarto por la madrugada y empiezo a escribir canciones y decido grabarlas para enviárselas al chamaco cuando las tengo que se las envió el muchacho el muchacho dice ah yo estoy por ando por miami bregando una vuelta cuando llegue a puerto rico puedo hablar contigo la pendeja es que el muchacho nunca llegó a puerto rico nunca me tiró y nunca nada y ahí yo como que me digo diablo cabrón se me jodió la vuelta total no era lo mío que se joda claro lo hice por joder pero te frustraste me imagino como quiera cabrón porque me frustra el guito me frustra el guito me entiende porque era como que diablo la oportunidad estaba ahí pero pues se echó a perder chamaco pichó para el carajo qué pasa que mi mismo primo que me pidió todo me dice yo a mí me gustaría que la gente te escuchara y yo cabrón pero es que nadie sabe que yo canto que yo voy a hacer y él no a mí me gustaría que la gente te escuchara un día inocentemente inconscientemente él me envía él me dice si yo subiera la canción a alguna plataforma qué arte te gustaría que usáramos para la canción yo inconscientemente inocentemente fui a google busqué un arte y se lo envié ok al otro día al mediodía el brother me envía un screen show me dice mira lo que hice subió mi primer tema sandcloud diablos y yo estaba como que yo básicamente ignorante de lo que estaba pasando respecto a tu primo con tu primo exacto respecto a que él tenía en mente que él quería poner mazonal ok pues yo le envié el arte y al otro día al mediodía él me envió un screen show me dice mira lo que hice y yo digo cabrón que hiciste eso era para nosotros nada más el muchacho no lo aprovechó pues se cagó en su madre ¿me entiendes? entre nosotros dos claro y ya él lo subió y en una semana a ser exacto escogimos cinco mil y pico views pero eran sandcloud y nosotros motivados diablos cinco mil y pico views pendejamente eran nosotros mismos escuchando la canción sí 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 entiendes pero estábamos motivados diablos cinco mil views la gente del pueblo me la empezó a dar cabrón yo estuve yo hacía fucking cuatro como cinco años que yo no iba a puerto rico y estuve en puerto rico hace como tres semanas y yo estaba con el con el primo mío por ahí cabrón y papi todo el mundo o sea él cogió estábamos hablando con un par de gente y papi todo el mundo dándotela en el pueblo como que cabrón que algo brutal porque el pueblo de nosotros a ser un pueblo chiquito uno piensa como que ah papi este nos van a apoyar cojones cabrón yo yo escucho a gente de por ahí diciendo fulanito canta papi que clase mierda mira en mi casa fulanito está haciendo podcast no puedo decir que han dicho que clase mierda pero me imagino que lo dirán uno que otro pero por lo menos los que vi macho cabrón le están metiendo esto pero siempre hablan mierda o sea eso pasa en todos lados pero pues nosotros lo escuchamos más porque venimos de un pueblo más chiquito y te quiero te quiero preguntar entonces en qué momento sale la canción tiempo después que pasa jugada diablo ok pues mira yo suelto el primer tema que después vienes y te va que el tema el primer tema que yo escribí que yo dije diablo esto es tu escuela de gran puta lo manda a tumbar de todas las redes porque lo quiero tumbar de nuevo ok solté viene y te va pasó un incidente con mi primo que era el que me estaba bregando en ese entonces se le quemó la casa ok diablo y entonces ahí aguantamos la vuelta un poco y soltamos otro tema como para finales de noviembre que alístate ok pero que pasa que diablo y si yo digo esto aquí me dejan pero te lo voy a contar te lo voy a contar cacho cabrón verás que lo primero que voy a poner de título es dejan a Kendriel por culpa de esta entrevista más nada pero te lo voy a contar te lo voy a contar mira yo hablaba con una muchachita pero era una era una pendeja sí 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 pues qué pasa que yo estoy en el viaje de que yo le meto la música ok es qué pasa que ella me dice un día era una madrugada me acuerdo casi lo exacto era a las 2 y 40 y pico de la mañana cabrón sí te van a dejar porque te acuerdas el tío pesante y todo cabrón pero es que me acuerdo porque en ese preciso momento yo hice un temazo en menos de una hora y yo me acuerdo porque fue el temazo en menos de una hora me entiendes ok ok pues qué pasa que la muchacha me dice ah tenemos que cogernos un tiempo porque esto no está funcionando que esto que el otro pendejamente lo que dice la canción pues qué pasa pues ella me deja y yo rápido busco a youtube y busco una pista busco una pista y puedo escribir pero era todo en cuestión de un freestyle no era un tema yo empecé a escribir el tema a las 2 y 43 de la mañana a las 3 y 33 de la mañana yo tenía el tema completo diablo coro chanteo todo coro chanteo todo así mismo como está el tema así mismo yo escribí ese tema en una hora diablos cabrón con una pista que encontraste en youtube en youtube exacto y esa misma pista fue la que utilizaron para este tema o no 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 la pista yo la mandé a hacer de nuevo otra vuelta ok 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 pues qué pasa que el día que yo voy a grabar los primeros dos temas que sorté yo voy camino al estudio con los muchachos en la guagua y yo le digo cabrón escuchate esto que escribí anoche le pongo la pista pego a cantárselo cabrón eso está hijo de puta porque no grabamos eso hoy y la otra lo después yo no papi soy un freestyle lo quiero es un bar modo freestyle y no está bien entonces qué pasa solté los dos temas y me quedé con ese y se quedó el tema se quedó en stand-by pues qué pasa que un día yo estoy en la barbería y está Yare recortándose pura casualidad ok es qué pasa que yo llego y Yare me dice te vi que estás metiéndolo a la música me gusta lo que estás haciendo tengo un proyecto para ti qué pasa que él me da el proyecto nos mantenemos en comunicación el proyecto nunca se dio ok era un proyecto de un challenge pero con unos muchachos de freestyle el proyecto nunca se dio y entonces Yare decide trabajarme entonces pego a estudiar pego a presentarle música y el tema que decidimos soltar de primer instante fue Tiempo ahí fue que cuando lo trabajamos y mi primer tema que salió así como con distribuidora y todo fue Tiempo que fue con Yare ok que entonces ahí ahí entonces esa nueva faceta tuya ahí yo te puedo decir que ahí empezó mi nueva faceta de Kendall ahí fue la faceta de artista y la vuelta más seria como tal más seria como tal con Tiempo que cabrón la canción Tiempo para hacer un primer tema como que organizado organizado y en cuatro meses tener casi dos mil views la gente es súper cabrón porque yo siempre digo esto en las entrevistas la gente está acostumbrada a ver un artista tal vez como Anuel como Bad Bunny Rob Alejandro todos estos artistas grandes que tienen miles millones y billones de views pero tienen que entender que estos chamaquitos están nuevos cabrón que básicamente nadie sabía y ya de momento tu vuelta ya tiene par de views chéveres cabrón y en el pueblo de todo el mundo te la están dando quiero hablar de Cuenta porque cabrón o sea dime tú cómo Cuenta cambió toda la vuelta porque sé que Cuenta cambió toda la vuelta de cómo iba cambió toda la vuelta cambió todo ¿me entiendes? porque nosotros iban a tirar un frío necesitábamos no soltamos no habíamos soltado música desde tiempo ok pasó tiempo nos metimos en un rush yo estaba trabajando escucho una pista me pongo a escribir esto fue como un martes el tema y hablo con Yare el tema tiene que salir para el próximo viernes lo escribí martes para el próximo viernes tiene que salir el tema con voces arreglos todo nos metimos en un rush con plata para sacar música necesitábamos música en la calle soltamos plata empezó a correr la vuelta se fue moviendo un poco más lenta porque fue mi primer como maleanteo pero la vuelta se dio logramos lo que queríamos que era darle un poquito de contenido a la gente claro ¿qué pasa? volví y pasó lo mismo no teníamos llevamos unos tiempos sin soltar nada y entonces nosotros teníamos un freestyle íbamos a soltar ese freestyle y teníamos dos freestyle ahí entre cual 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 y cual cual y cual y entonces nos presentamos nos sentamos esto y lo otro y salió cuenta y pues papi va a cuenta nos dimos en cuenta cuenta ya lo tenían grabado o simplemente fue lo leíste del teléfono papi esto es lo que tengo con cuenta o este otro freestyle no estaban grabados no sin ninguno no sin ninguno está grabado simplemente escrito en el teléfono pues nos sentamos pues papi va este está bien nos sentamos y me dice ya haré la gente necesita conocer y ver la cara de Kendriel ¿qué pasa? tenemos que hacer el video está bien vamos a bregar el video hicimos bregamos dos días antes del dos días antes de grabar el video a este chamaquito que está aquí se le ocurre se le ocurre cambiar la segunda parte del chanteo porque no le gustaba diablos cabrón dos días antes del video nos metimos al estudio salió el chanteo ok vamos a este papi este le dimos un revulu tuvimos que bregar los de estos y te digo que cambió la vuelta porque orgánicamente cogimos para el video cabrón yo recuerdo esa noche exactamente que salió ese tema yo estoy jugando GTA con Yare y él me dice cabrón este cuenta sale cinco minutos y yo pues cabrón va a estar pendiente y estábamos jugando y cabrón lo escucho y estamos hablando jugando papi no pasó ni una hora o dos horas y el cabrón tema tenía mil views cabrón ¿qué tiene ese tema que tú piensas que cogió tantos views sin cabrón orgánicamente como tú dices y sin darle ninguna este ¿cómo se dice esto? promoción grande ni nada solo el tema ¿qué tú crees que tiene ese tema que partió así? te puedo decir que es el flow del video puede ser el video mi primer video siempre va a romper pero como todo la mente me va a estrellar pues yo estaba envuelto vamos a bregar el tema quiero que salga por aquí quiero salir acá quiero que salga acá no el tema va a salir solamente en vivo cabrón en verdad en verdad se la como que cabrón se la jugaron fría y papi en menos nada o sea ese ese video que tiene un mes un mes cabrón un mes fucking 5000 views cabrón que eso es unos números que yo llevo un año y pico metiéndole a los podcasts y ni a 2000 llego ¿me entiendes? en vez del tema está bien duro y te puedo decir que es como todo fluye ¿me entiendes? es como que tal vez puede ser mi forma de yo fluir en una pista porque yo te canto como pudiste ver el tiempo un romantiqueo un desahogo te puedo cantar un perreíto como en mi ente te puedo cantar un maleanteo como en como en plata te puedo rapear como en cuenta te puedo tirar un traspesado como el de antes te puedo tirar un maleanteo flow rock te puedo tirar un reggaetoncito o un desahogo flow rock ¿me entiendes? que tal vez puede ser mi versatilidad y toda esa vuelta ¿me entiendes? pero todo es la gente me la está dando y es lo que más me motive y lo que más me corre cabrón quiero tengo dos preguntas bueno tengo un par de preguntas más todavía no nos vamos pero ¿te cataloga más cantante o te cataloga más rapero? yo personalmente he escuchado todos los temas pero cuenta en mi favorito y te catalogo rapero tú pero tú ¿cómo te dices cabrón? yo soy esto o simplemente ¿verdad? si yo te hablara como a mí me gusta hablar por ahí yo te diría Quique Hernández encima del útil te puedo correr todas las posiciones lo mismo que hacía en el deporte pero si te puedes dar cuenta si te puedes dar cuenta y como puedes ver casi todos mis coros me gusta cantarlo puede ser un maleanteo pero te canto el coro para que para que entiendan ¿me entiendes? para que caches la vuelta que te puedo rapear te puedo cantar bajito te puedo cantar normal te puedo trepar la boca arriba pero ¿me entiendes? para que sepas que sí puedo ok ok realmente volviendo al principio de esta entrevista ¿piensas que al entrar a la banda fue una pieza clave para que hoy Kendriel exista? te puedo decir que sí te puedo decir que sí que sí que sí porque siempre me ha encantado la música siempre me ha corrido la música pero si en la banda yo era el único chamaquito que estábamos tocando yo tocaba percusión ok el único chamaquito la banda bien seria y yo tocando otras mismotivas como si fuese rock ¿me entiendes? cachaste la vuelta ¿me entiendes? y siempre me ha gustado y siempre me ha corrido y si no fuese por esa oportunidad que se me dio no yo te digo que hoy yo no sería el Kendriel ok sí y que en verdad pues pienso que te ayudó bastante en tener un poquito más de conocimiento en lo que es música como tal ¿verdad? porque ya entiendes esa vuelta y te quiero preguntar ¿cómo ha sido la experiencia? hay un famoso negocio en Puerto Rico que te has presentado ¿cómo ha sido en Puerto Rico no en Guayanilla? este ¿cómo ha sido esa presentación ese cabrón ese ese feeling ¿cómo te has sentido de que cabrón te trepaste allí y todo el mundo te cantaba tus canciones? ¿cómo fue eso cabrón ese primer show que hiciste? te puedo contar que ese primer show yo estaba en mi casa acostado era las 8 de la noche estaba acostado en mi cama iba para dormir me llama mi primo mira estoy en la playa ando con Puring quiere conocerte quiere hablar quiere hablar contigo está bien pues yo no hombre y me baño me he visto más si claro bajo así me fue bajé estuve bebiendo platicando con Puring el boceador no sé si lo conocen Puring me presentó su manejador me hablé con un montón de gente importante esa noche y como a las 9 y pico de la noche me dice vas a cantar en Piqui Huich y yo como que cabrón que es y yo vine aquí a hablar contigo entiende y me dice vas a cantar en Piqui Huich digo pues papi hay que hacer algo y tengo que llegar allí o picadito porque yo soy bien tímido y no te voy a cantar me va a dar unos nervios cabrones o hay que hacer algo que pasa él me dice pues vamos a ver y no sé qué me dio la seguridad de yo llegar a Piqui Huich coger micrófono y cantar como si nada no simplemente me di dos cervezas en mi primer show que en verdad eso no está cabrón eso es tijo de la gran puta porque mamá bicho tú no fuiste ni a hacer el fucking soundcheck tú no fuiste cabrón tú esa noche te levantaste el pana yo salí a hablar con el pana porque él quería hablar conmigo yo salí a hablar con él y te puedo decir que quizás me motivó que para yo ser un artista nuevo y que simplemente me conocen en mi pueblo y puede que en pueblos limítrofes y qué sé yo pero más en mi pueblo la gente cantaba mis canciones cabrón a mí me contaron que en ese lugar diablo yo no sé si bueno eso fue hace poco corillo cuando quitaron las restricciones este a mí me cuentas me contaron que allí no cabía ni un alma más y que eso estaba explotado cabrón así y que todo el mundo cantaba todo el mundo cantaba mis canciones te puedo decir que ese fue mi fuerte yo he cantado ahí como cuatro veces siempre que voy me dan el micrófono ponen mi música y cuando me dan mi música yo sé que tengo que ir a pedir un trago para que me entreguen el micrófono porque siempre hacen lo mismo entiende y yo canté canté dos noches corridas canté viernes que fue la de Purin y canté sábado viernes pues había un par de gente y todo el mundo cantó las canciones pero sábado eso estaba explotadísimo y me llama Purin de nuevo baby que hace va a cantar en picojillo de nuevo yo estaba más envuelto en la música canté a hielo y voy a descabronar entiende pues yo llegué allí y yo entro y yo puñeta y todo este choque gente que carajo yo voy a hacer y lo mismo baby me trepa a cantar me trepa a cantar baby y todo el mundo cantándome las canciones y sentí un orgullo y un aprecio y me sentí cabrón de verdad que sí porque para el poco tiempo que llevo de carrera y pues mucha gente mucha gente no me conoce quizás no me conozcan pero en mi pueblo si me la dan y yo me siento más que contento y agradecido con eso por lo menos que en mi pueblo me conozcan a mí no me importan los números después que yo me pare en tal esquina en mi pueblo y digan mira ese tendría que ser chamaquito me den el respeto que yo merezco con eso yo soy feliz y contento cabrón y como dijo ahorita o sea mucha gente dice ah primero tienes que sabes como que en tu pueblo siempre te la van a dar porque te conocen en verdad yo pienso que que los mismos estudios te la den es muy difícil es difícil es difícil este brother para ir cerrando que próximos proyectos que próximos temas planeas trae el EP que es lo próximo que viene para el público que nos puedas decir bueno ahora tenía un proyectito para finales mediados de de julio pero tuvimos un pequeño percance en el grupo en el equipo de trabajo y la puerta se va a atrasar un poquito ok pero te puedo decir que vienen un par de temas por ahí tengo que terminar un par de temas que tengo por ahí tirados para entonces pegar la suerte en música y el proyecto como tal el grande que era un EP quiero trabajarlo ya para lo menos para atrasarlo un mesecito para mediados de agosto a finales de agosto ok tal vez próximamente venga cabrón en un mes dos meses vienes con un EP completo para este con un EP completo si para el público un EP completo versátil mucha música romantiqueo desahogo trap reggaetón perreo de todo como con cuántos temas va a contar el EP si se pueden saber te puedo decir que lo estaba trabajando como de 6 a 8 pero tengo un cojón de temas escritos que es imposible decirte cuántos temas vienen y esa verdad si si que todavía pues toca terminar de trabajar el proyecto y luego desorganizar y ver que realmente es lo que va a salir en el EP exacto exacto este nada mano este realmente ha sido un placer algunas últimas palabras que quieras decirle al corillo para que se activen donde te podemos conseguir no 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 mira este gracias por el apoyo gracias por dármela gracias por escuchar mis canciones y mantenerse al día me pueden pues estamos en en Instagram primordialmente como que en Driel PR en Facebook como que en Driel entonces en Twitter como que en Driel PR también pero entiendes estamos más en la vuelta de Instagram y Facebook y en YouTube estamos como que en Driel PR también entiendes que todo el mundo dale para allá darle follow al chamaquito obligado obligado allí tiene el pana todos los links para todas las plataformas digitales son igual y todo le va a aparecer aquí abajo corillo este una vez más gracias por la oportunidad este cabrón sigue partiendo porque en verdad estás partiendo y como te dije es bien difícil que en tu propio pueblo y conociendo yo a mi puta gente de de mi pueblo como son que te la den es difícil o sea no lo estoy criticando no me estoy diciendo que hay un par de gente que son medios cabrones para que se la den un chamaquito nuevo que está cantando este nada cabrón sigue partiendo vamos para encima cuenta con nosotros siempre gracias papi gracias por la oportunidad y tú sabes vamos para encima baby sigue rompiendo so corillo dicho eso será hasta la próxima no se olviden cabrones compartan denle like y comenten ahí abajo el control dicho llévatelo chor chor Gracias.